El jefe del operativo, cuando no, fue el agente de inteligencia Horacio Berbisky, vacunado VIP, que tituló en Página 12, Macri ya tiene su primer desaparecido. Fue una expresión de deseo, de fanatismo resentido, no fue rigurosidad informativa. ¿Se acuerda de ese título en Página 12? Querían que Cristina y sus fanáticos pudieran tener argumentos para decir, Macri, basura, vos sos la dictadura. Y eso superó todos los límites. Ese montaje fue muy grave porque violaron algo sagrado, como es la figura de los verdaderos detenidos desaparecidos. Toda esa farsa se demostró y se desmoronó el 27 de noviembre del 2017. 55 peritos, entre los que estaban los de la familia, de la familia Maldonado, en forma unánime concluyeron por escrito, y ante el juez Gustavo Yeral, que Santiago Maldonado no había sido secuestrado, no había sido golpeado, no había sido torturado, ni arrastrado, ni plantado en el río Chubut, que había muerto, ahogado en esas aguas heladas. Escucharon bien, no es uno, ni dos, ni diez peritos, 55 peritos los que llegaron a la misma conclusión. Y les repito que estaban los peritos que había puesto la propia familia Maldonado. Ahí estamos viendo los títulos, ahí estamos viendo los títulos. Por supuesto, y como si esto fuera poco, el testigo E, como se conoció a Lucas Pilquimán, mintió diciendo que se lo había llevado a la gendarmería, y en realidad, él es el que cometió el delito de falso testimonio, y el de abandono de persona, porque estaba al lado de Santiago Maldonado cuando se ahogó. Y no hizo nada para ayudarlo. Algo parecido pasó con Matías Santana, el violento luberteniente de Facundo Jones Walla. En su momento dijo que había visto con unos binoculares, subido un caballo, como un camión de la gendarmería, se llevaba a Santiago a los golpes. Ahora, por supuesto, jamás se encontraron los prismáticos, y además después quedó claro que fue una mentira, solo para que unos inescrupulosos abogados kirchneristas enviaron una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue el papelón, y la vergüenza ajena le dieron estatus internacional. Santana tiene varias causas abiertas, por invasión de propiedad, de propiedad privada, por supuesto, agresión a las fuerzas de seguridad, cortes de ruta, un verdadero caradura que debería estar preso. Y Horacio Berbisky, como comandante del CELS, al que redujo a la servidumbre ideológica, con Bonafini, con Carlotto y otros organismos menores, cometieron el peor de los delitos de lesa indignidad. Intentaron tirarle un desaparecido al presidente Macri, una mentira grande como la Patagonia, que repitieron muchos paraperiodistas, artistas desesperados, porque la realidad no encajaba con sus expresiones de deseo. Bueno, hoy es patético ver la filmación de aquel momento. ¿Se acuerda de Cristina? La expresidenta que en su sobreactuación hasta llevó una foto de Maldonado, ahí la estamos viendo, a una misa del obispo Fernando Maletti, donde fue increpada por la hoy fallecida madre de una víctima del siniestro de la estación 11, la Vuelta de la Vida, ¿no? Asesina, le gritó la madre de Tatiana Pontiroli. Fue un momento realmente descomunal y conmovedor, y tristísimo cómo se cruzaron ambas situaciones. La negación de la militancia acá fue tan grande que aún hoy siguen hablando de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Sí, señores, como si hubiera sido asesinado en una mesa de tortura, en un campo de concentración clandestino o en la ESMA. Oficialmente, el gobierno argentino, a través del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala, insiste con sus falacias y aseguró que se cumplen cuatro años de la desaparición de Maldonado. Ahí lo estamos viendo. Alberto Fernández, el 5 de agosto del 2017, escribió en Twitter, dejen de mentir y crear una incertidumbre inexistente. Ahí lo estamos viendo. Santiago Maldonado se ahogó. En democracia no podemos jugar con la desaparición forzada de personas. Hijos de puta. Perdón por el insulto, pero es textual lo que escribió hace escasos cuatro años el actual jefe del Estado. Alberto Fernández escribió eso. Lo acabamos de ver en el Twitter. Y si habría alguna duda, si existe alguna duda, de ese mamarracho que hicieron, no es Patricia Burri, ni Fernando Iglesias, ni Waldo Golf, el que dijo esto. El propio presidente fue el que dinamitó esa mentira. Por Twitter y también por televisión, donde aseguró que Macri y su gobierno no tenían nada que ver. Lo dijo Alberto Fernández, no yo. Y además, del mismo modo que yo digo que estoy seguro que el gobierno de Mauricio Macri no mandó desaparecer a Maldonado, porque yo pico la lógica de la novela policial. Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Está claro que Macri no se beneficia con esto. Está claro que él no lo mandó a hacer. Y nadie de su gobierno. Es tan grande la necesidad que tienen estos muchachos de que la historia se repita, que intentaron convertir al joven artesano en una suerte de Che Guevara de estos tiempos, llevando su imagen barbada y sus ojos tristes a los afiches, a las banderas, y a una película que cierra un capítulo nefasto, la apropiación de la figura de Santiago Maldonado. Hoy Maldonado lo quieren elevar a la categoría de mártir kirchnerista cuando en realidad se trataba de un artesano tatuador anarquista y no kirchnerista que murió ahogado en el río e, insisto, abandonado en forma oportunista por los que también usurparon la cultura mapuche. Y encima el intento de consagración de la mentira con la película El Camino de Santiago, se llama. Fue dirigida por la obsecuencia chata y mediocre de Tristan Bauer. El guión era de Florencia Kirchner y Omar Quiroga, el que le supo escribir los textos a Diego Capuzotto. La producción, entre otros, de esa película fue de Osvaldo Papaleo, quien supo ser secretario de prensa de Isabel Perón, amigo de José López Rega, alias El Brujo, que fue el fundador y el ejecutor de la AAA para los jóvenes, un grupo parapolicial que asesinó a Mansalva, a militantes de la izquierda y de los derechos humanos, entre otros, y peronistas, por supuesto. Es muy cruel que se utilice en forma tan burda la muerte accidental, dolorosa, como toda muerte, por supuesto, pero falsamente heroica de Santiago Maldonado. No hubo secuestro, ni desaparición, ni tortura, ni asesinato, pero ellos redoblaron la apuesta. Su principal enemigo suele ser la realidad. Ojalá algún día comprendan y respeten a los verdaderos secuestrados, a los verdaderos desaparecidos y asesinados en las catacumbas del terrorismo de Estado. Ojalá. Le doy mi palabra y enseguidita, enseguidita, Manuel Adorni y Florencia Donovan nos cuentan qué está pasando con el dólar, qué piensa Martín...